Bueno, Silvia Carellio, cumpliendo con una muestra, una exposición muy esperada, ¿cómo le contamos a la gente qué es lo que venimos a observar hoy en el museo? ¿Cómo te va? Un gusto. Hola, buenas noches. Bueno, acá venimos a una exposición de mosaiquismo. Todo lo que ven está hecho con espejos, mosaicos, cosas de la naturaleza, y que los vamos cortando y los vamos pegando, y lo cortamos con materiales diversos y lo pegamos con pegamentos que van. Si es para exterior es un pegamento, si es para el interior es otro. Y bueno, pasamos el rato en el taller haciendo lo que nos gusta. Bien. ¿Hay obras tuyas y hay obras de alumnas que concurren a tu taller? Exactamente. Hay obras mías de alumnas y cosas que estuvimos haciendo a último momento para la exposición. Bien. ¿Dónde funciona tu taller? Bien. ¿Invitamos a aquellas personas que quieran participar? ¿Cómo pueden hacer? Sí, es un gusto. Mi taller está arriba de Farmacia Crosta, San Martín 2045, y los días que doy clases son los lunes y los martes. Muy bien. Y hoy, de la mano del gobierno de San Carlos Centro, mostrando a todo San Carlos las obras. Hicieron esta propuesta y no duden en hacerla, más que nada, para que se vean los trabajos de las alumnas, de las cuales ellas ponen todas sus improntas, sus ganas, y la verdad que crean cosas hermosas. Bien. Espero que vengan a verlas y que estén a gusto. ¿Deben tener algún conocimiento las personas que se acerquen o pueden arrancar de cero? No, no, no. Pueden arrancar de cero porque no es difícil. Solamente hay que tener ganas y voluntad, nada más. Y bueno, sí, gustarte el arte. Bien. ¿Es para hombres y para mujeres? Para hombres y mujeres. No hay problema. Muy bien. Silvia, muchas gracias. Felicitaciones. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias.